Conocemos lo que vendemos y capacitamos lo que vendemos. Somos centro de entrenamiento en muchas de las marcas que vendemos y somos centro de servicio también en esa marca. Siempre ha ganado, pero eso hace que el canal pueda, el partner pueda relajar en nosotros todas las necesidades que requiera para un proyecto puntual. Y ahí es donde estamos nosotros. Ayudamos con la infraestructura entre las nubes híbridas. Tenemos ya soluciones que pueden ayudar tanto en las nubes como en la parte del core digital. Bueno, estamos muy contentos por la alianza con Hitachi. Realmente es una empresa líder en su nicho. Nosotros no teníamos solución de storage, así que incorporar una solución y con una empresa líder es muy importante para nosotros. Y queremos que a los partners les podamos dar toda la infraestructura que tiene Dakas, toda la capilaridad de tener la presencia en toda Latinoamérica. Y estamos trabajando fuertemente para hacer ASP, que es centro de servicio de Hitachi Vantara. Eso nos va a permitir dar a los canales existentes del día de hoy y a los canales nuevos que podamos incorporar al ecosistema toda la posibilidad de servicios a remedar y tiempo de respuesta en lo que ellos necesitan, los end users. Así que la verdad que estamos muy contentos y tenemos mucho trabajo por delante, pero queremos que podamos agregar mucho valor a los partners existentes y a los nuevos y a Hitachi Vantara. Nuestro portafolio en Hitachi Vantara es bastante amplio. Contamos con modernización de los datos, modernización del core digital, soluciones de infraestructura de las nubes híbridas, soluciones de IoT y un amplio portafolio. Yo estoy seguro que con la alianza que estamos desarrollando entre Dakas a nivel regional y con Hitachi Vantara en Latinoamérica, somos dos grandes aliados poderosísimos que estamos dispuestos a abarcar el mercado de infraestructura y de storage en la región. Invitamos a todos nuestros partners a que conozcan acerca de nuestras soluciones. Hitachi Vantara tiene oficinas en Colombia, Argentina, México y Chile, donde invitamos a todos nuestros partners a que se acerquen. Dakas cuenta con oficinas en todos los países del sur de Latinoamérica y Centroamérica y Caribe. Los invitamos a que se acerquen, pregunten, conózcanos. Gracias.